Sí, efectivamente, la sesión ordinaria correspondiente a esta semana, la novena sesión ordinaria del año 2024, y en ese sentido el eje creo que de las ordenanzas aprobadas está relacionada con la cuestión de género, puntualmente con la violencia de género y por supuesto la política de Estado que viene desarrollando hace muchos años el municipio para, de alguna manera, brindar herramientas a todas las mujeres, incluso a los sectores más vulnerables que sufran algún tipo de violencia. Y en ese sentido hemos aprobado una ordenanza que crea en el ámbito de la Procuración Municipal la concentración de distintos organismos que cumplían esta tarea dentro del municipio con la idea de litigar de manera gratuita, incluso ante necesidades de medidas cautelares, a favor de las mujeres, de los niños, de los sectores vulnerables que sufran algún tipo de violencia. En ese mismo marco hemos adherido a la ley YARA, que había sido recientemente aprobada por la legislatura en cuanto a su prórroga y que por supuesto el municipio de alguna manera quería estar presente y se hace eco. También destacar la aprobación de una ordenanza que genera un calendario, un calendario virtual para evitar justamente mayores costos a través de las páginas tanto del Consejo Deliberante como del municipio, donde de alguna manera podamos conocer los principales aniversarios en el ámbito de nuestra ciudad, ya sea de instituciones públicas, de instituciones privadas, de ONGs que desarrollan sus actividades ya hace muchos años en San Salvador de Jujuy y se han impuesto algunos nombres a distintas arterias de nuestra ciudad. Por otro lado, por supuesto, no ha estado ausente el debate de lo que ha pasado ayer a nivel nacional en el Congreso de la Nación, la aprobación por parte del Senado de la Ley de Bases y el Acuerdo Fiscal y en ese sentido, bueno, primero respetar la democracia, me parece que es fundamental y sobre todo ante los hechos de violencia acaecidos en la plaza de los dos congresos. Puntualmente pedir a las distintas organizaciones, a las distintas instituciones que el debate debe ser un debate democrático. Ese debate se da en los recintos, no se da rompiendo autos, no se da tirando piedras, no se da rompiendo vidrieras, sino que se debe dar dentro del seno de las instituciones de nuestra democracia y, por supuesto, respetando las decisiones de las mayorías, respetando el voto de las personas que fueron electas para el desarrollo de esta tarea que es fundamental para el sistema propio republicano y democrático. En cuanto al contenido de la ley, por supuesto, creemos que el presidente necesitaba herramientas legislativas para llevar a cabo su política, para llevar a cabo lo que él se propuso y los resultados los veremos seguramente en los próximos meses. Veremos si efectivamente el régimen de inversiones de grandes empresas puede traer inversiones productivas, inversiones a las distintas provincias. Vamos a ver cómo, de alguna manera, se va reflejando también en los índices de inflación todas estas políticas. Vamos a ver cuántos recursos llegan a las provincias luego de la aprobación de la ley fiscal. Así que creo que hay que dar un poco de tiempo y, por supuesto, respetar el sistema democrático, que esto es básico.